En el INE nos aseguramos de que todas y todos puedan ejercer su derecho a votar libremente. Por eso tenemos un protocolo para asegurar que las personas con alguna discapacidad lo hagan sin impedimentos. En primer lugar nos aseguramos de que, el día de la jornada electoral, las casillas sean de fácil acceso para todas las personas. Ese día, la ciudadanía vota conforme se presente ante la mesa directiva de casilla. Pero las y los ciudadanos con discapacidad tienen preferencia para ejercer su voto e incluso pueden acudir con una persona de su confianza para que les asista. Una vez ahí, todas las personas deben mostrar su credencial para votar. Enseguida, la o el presidente de la mesa directiva verifica que aparezcan en el listado nominal y les pide que muestren su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado. Una vez que ha verificado que las personas figuran en la lista y no tienen tinta en el pulgar derecho, les entrega las boletas para votar. Para ello, en las casillas las personas electoras con alguna discapacidad tienen a su disposición materiales de apoyo. Por ejemplo, una mampara especial y una plantilla braille. Además, pueden votar con el apoyo de una persona de su confianza. También las urnas disponen de un etiquetado en braille para que las personas con discapacidad visual puedan identificarlas correctamente y depositar su voto. Una vez depositado el voto en la urna, la o el secretario de la casilla, auxiliado por una o un escrutador, sella la palabra VOTÓ en el apartado del nombre de la persona electora en la lista nominal. Enseguida marca la credencial para votar de la o el ciudadano e impregna con líquido indeleble el dedo pulgar derecho. Finalmente le devuelve su credencial para votar. De esta forma, el INE facilita a las personas con discapacidad su derecho a votar.